Con la presencia de altas autoridades, este miércoles se presentó el Plan de Mejora de los Centros de Cuidado y Educación Infantil. El director del Sistema Nacional de Cuidado, Julio Vango, destacó los principales aspectos, entre los que se destaca la necesidad de universalizar la calidad de los servicios. Para tres cosas, para equipamiento, para infraestructura y también para formación y capacitación de los recursos humanos que trabajan con los niños y con las niñas. Uruguay Crece Contigo, que es un programa que trabaja con las familias, detecta que hay un niño en una casa, en una familia, que no está siendo cubierto por un servicio de cuidado. Entonces nos pasa el dato a nosotros, nosotros hablamos con la familia, pero la familia no tiene plata para mandar a ese niño o a esa niña a un centro privado. Y justamente no hay un CAIF o está lleno o no hay un jardín. Entonces nosotros becamos a ese niño o a esa niña, pero a la guardería le decimos, mira, tu nivel de calidad es A, B o C. Si tú mejoras la calidad, el año que viene vas a tener más becas y te vamos a pagar más por cada niño. Hoy tenemos prácticamente mil niños y niñas cubiertos por el programa que empezó el año pasado. Y la idea es ir creciendo porque que sea una alternativa, una modalidad alternativa a otras que se están desarrollando en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!